La cadena al-Yazir ha acusado a Israel de matar a una de sus periodistas, la palestina Siren Abu Akleh. Ha sido por un disparo en la cabeza durante una redada del ejército este miércoles en la ciudad de Jenin, en la Cisjordania ocupada. El medio no ha dudado en tildar el suceso de asesinato premeditado a sangre fría. Otro periodista, alias Moody, que también estaba trabajando en la misma zona, ha resultado herido, aunque se encuentra estable. Ambos formaban parte de un grupo de siete reporteros, todos con protección. Atravesaron la zona con tropas israelíes, así que los soldados les pudieron ver. Tel Aviv alega que los miembros de su ejército fueron atacados mientras actuaban en Jenin y que respondieron a los disparos. Además, asegura que está comprobando si los informadores fueron abatidos por palestinos.